hola familias suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a duarto y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familias suscriptores que en este momento yo me encontré a doña elvira pues déjenme contarle que es una señora trabajadora y lamentablemente pues ella está posando y ella pues busca la manera de salir adelante busca la manera pues de ver que vende verdad y en este momento yo me la encontré ya me habían comentado del caso y precisamente pues me la encontré hoy verdad muy buenas tardes doña elvira qué tal cómo está madre aquí aquí bendecida luchando por la vida abuelo la verdad de que como les comento tengo una necesidad de dar necesito apoyo en algo quiero hacer una media agua pero no tengo medios como hacerlo y usted me comentaba en esto en este momento pues que como no tiene pues para comprar su azúcar ni siquiera su alimento verdad entonces pues va ahí me decía usted que llevaba dos pollos y venderlos verdad ya dónde lo va a vender usted madre pues por ahí donde me lo compran a ofrecerlo hoy ah o sea que usted sale a ofrecer hasta donde lo vende ahí queda ajá ah bueno doña elvira entonces donde usted está viviendo pues ahí sólo está alquilando usted verdad sí así es va entonces vamos pues vamos a ir a platicar bien a su casa porque acá por los taxis por los carros pues no se escucha bien verdad entonces vamos a la casa y vamos a platicar bien allá verdad ajá entonces entonces familia entonces ahorita regresamos en un momento sólo vamos a ir a con doña elvira a la casa porque también déjenme contarle que está lloviendo recio verdad entonces para que no se moje ella ni yo entonces vamos a ir a su casa ya que pues ahí ya lleva dos pollitos o dos pollos que va a vender dos pollos va a venderse ah ahí está ah usted los los ha yo los he comprado ah usted los ha comprado de pequeño los ha crecido o así ah los he comprado de pequeño ah va bueno entonces acompáñennos familia que ahorita vamos a ir a su casa de doña elvira bueno familia pues en ese momento ya nos encontramos acá en la casa verdad y pues como ustedes se pudieron dar cuenta pues estaba lloviendo y entonces pues bendito dios ya se calmó la lluvia y pues acá venimos a la casa verdad entonces ya nos va a platicar un poquito verdad de lo que lo que ya está pasando y lo que está viviendo verdad familia entonces es por eso que ya nos encontramos acá en su casa doña elvira entonces como usted me comentaba verdad pues que usted busca la manera de de salir adelante verdad y coménteme doña elvira cuál es su nombre completo elvira cos elvira cos cuántos años tiene usted madre 54 54 y usted me decía pues que acá está alquilando usted verdad sí alquilando cuánto tiempo tiene ya estar alquilando usted pues la mera verdad ya tengo años de estar alquilando años así está usted más pequeños mis hijos ya tritieron tengo uno todavía a mi responsabilidad pero él es ayudante de microbus A veces hay trabajo, a veces no hay. Y cuando no hay, pues no hay. No trabaja y entonces yo hago así, me piden comida, a veces los albañiles, ¿sabes? Amor, de ver cómo cae, pues. Ah, de veras. O sea que ellos le dicen, miren, Elvira, háganos almuerzo o háganos desayuno. Nosotros lo vamos a pagar. Un día, ajá, yo lo hago. Y lo voy a dejar. Y con tal puede ayudarme, pero la verdad es que, como usted se da cuenta, ahorita las ventas todas están bajas. Correcto. Y hasta incluso para no cansarme hoy, quise hacer mis tortillas y se me arruinó todo el baño de mano. Ah, o sea que usted se dedica a vender tortillas. Hago tortillas, hago chuchitos, hago xepec. Amor, pues, de ver cómo entran los sentados, porque si no es así, no come uno, pues. Correcto, madre. Porque yo sí no tengo esposo, yo soy mujer sola. Ah, no tiene esposo usted. No. ¿Qué fue lo que le pasó a ese esposo? Él se juntó con otra mujer. Ah, los abandonó. Ajá, me dejó ahí sola con mis hijos. ¿Desde pequeños? Sí, de pequeños. Yo estuve luchando sola con, ahí sí que padre y madre en medio de mis hijos. Ah, bueno. Pero gracias a Dios, pues, que ya lo logré. Correcto. Pero ahorita, la mera verdad es que yo me estaba un poco mala. Ah, ¿su salud? Ajá, sí. ¿Y qué es lo que tiene, madre? Tengo una hernia. Ah, tiene hernia. Y aquí, supuestamente, me han dicho que tengo quiste. Tengo aquí yo luciendo y me ha dolido siempre. Ah, de veras. Ajá. ¿Pero no la ha operado usted? No, la verdad no. ¿O no ha visitado un doctor? Fui a un doctor, pero como le digo, ahí sí que lo económico no da. Correcto. Ahí tengo mis exámenes, todos los papeles para mis exámenes. Estaba bien mal en la gastritis, se me echaba el estómago. Y me dieron para hacer exámenes de ultrasonido, varios exámenes. Correcto. Pero la verdad no lo hice. Por lo mismo de falta de dinero. Por lo económico. Ajá. Pero ya tiene tiempo con hacerles. Ya tiene tiempo. Este, ya me operaron una vez, pero como ahí sí que no dependo de nadie que me dé gasto. Sí. A ley cuando me operaron, a los ocho días, empecé otra vez a trabajar. A la gran. Y usted tenía que ser mínimo un mes de reposo. Ajá, pero como le digo, pagando alquiler. Y no espero gasto de nadie. Correcto. Entonces, tuve que empezar a hacer otra vez mi ventecita. Pues, ¿qué hago? Sí, sí. Y me volví a salir otra hernia. Ah, bueno. Pero así voy luchando, porque si no... Solo uno vive aquí con usted. Solo él. Sí, solo él. Ah, bueno. Bueno, familias suscriptoras, pues entonces doña Elvira nos está comentando, pues, que ella, a pesar de que es madre, ¿verdad? Madre y padre, a la vez, pues, ella siempre busca la manera, ¿verdad? Ya escuchamos que ella vende chuchitos, tortillas y hasta hace desayuno, almuerzo de los albañiles, ¿verdad? Y entonces, pues, ustedes se podrían dar cuenta que ella estaba vendiendo sus dos pollitos y ahí lo estaba ofreciendo. Ahora ella se le ofreció a las calles, porque no tiene que comer y no tiene, pues, que darle a su hijo, ¿verdad? Ya que su hijo se dedica a la venta de... se dedica a lo que es al... ¿cómo se llama? Ayudante de chofer. Y entonces, doña Elvira, pues, ya lleva años posando, ¿verdad? Y a pesar de que... Alquilando. Alquilando, ¿correcto? A pesar de que ella, pues, fue operada al poco tiempo, pues, empezó a trabajar. Doña Elvira, usted me comentaba de que usted iba a tocar puertas y corazones, hasta incluso ha ido a la municipalidad, pero no ha recibido respuesta de nada, ¿verdad? No, nadie. Y usted me comentaba también, y nos puede explicar un poquito, de que hay una persona de buen corazón que le está dando un espacio donde usted pueda ir a posar. Ajá. Posar quiere decir que usted no va a pagar nada, ¿verdad? A cambio acá se está pagando usted. Aquí se está pagando 450, 75 de luz, serían 525. 525. Y para eso, pues, no es fácil. Correcto. Y entonces, entonces usted me comentaba, ¿verdad? Que hay una persona de buen corazón que le está dando un espacio o un pedacito de terreno, ¿verdad? Pero prestado para que usted llegue a construir su media agua. Pero lamentablemente usted no tiene nada a la mano para poder ir a realizar eso, ¿verdad? Coméntanos un poquito. Y la verdad, pues, yo necesito, ¿verdad? Ahí sí que tocar la puerta de su corazón, la puerta ahí sí que, que Dios, pues, toca su corazón. Y necesito ayuda para, más que todo, para armar mi media agua. Porque lámina, no tengo tampoco dinero, no. ¿Y qué le han dicho con los que ha ido a tocar usted puertas? Pues, la verdad, no me ha respondido nada. He ido a la municipalidad, tampoco he encontrado respuesta. Y la verdad, pues, uno se desespera porque, la verdad, ya llega el otro mes de casa, ya al once de este mes nos toca pagar, estamos hablando con el pato. Llega el mes de pagar, papá, y no hay dinero. Entonces, eso lo desespera a uno, pues. Y la verdad, yo, ahí sí que le toco la puerta de su corazón para que me apoyen. En ese sentido, pues, que me apoyen, que necesito armar esa media agua. Sí, pues, para ya no estar pagando 525 al mes, ¿verdad? Ya que, gracias a Dios, esa persona no se negó, pues, me dio ese espacio para construir una media agua. Sí, pues. Ajá, y yo eso necesito, ya decir, como le digo, que Dios toca sus corazones y que me apoyen. No, primeramente, Dios, así va a ser, ¿verdad? Vamos a confiar en Dios y en nuestros suscriptores para que la puedan apoyar, ¿verdad, doña Elvira? Ajá, sí. Ya que usted me comentaba, ¿verdad? Pues, hasta incluso hemos visto que usted, pues, sale a ofrecer su bendecita a la calle, ¿verdad? Ajá, sí. En el transcurso del pueblo. Sí, así es. Y, pues, primeramente, Dios, vamos a tocar corazones para que nos la puedan apoyar, ¿verdad? Y también, pues, qué bueno que hay personas de buen corazón que le dan, pues, esa oportunidad, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Pero, lastimosamente, no contamos con el dinero, ni fondo, ni láminas, ni reglas para poder hacer la media agua, ¿verdad? Pues, no. Entonces, primeramente, Dios, ¿verdad, doña Elvira? Pues, vamos a confiar, hay que pedirle mucho a Dios. Así es. Porque todo lo que se pide a rodillas baja de bendiciones, dice, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, vamos a pedir mucho a Dios para que se haga realidad ese sueño. Porque ese es un sueño que usted tiene de hace muchos años, me decía usted, ¿verdad? Ajá. Yo siempre le pido a Dios que Él me abre puertas, porque puertas de bendición solo en lugar. ¿Y usted va a la iglesia? Sí, yo persevero en la iglesia donde persevera su mamá. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, entonces, Dios, usted no está sola, sino que Dios está con usted, ¿verdad? Sí. Entonces, doña Elvira, pues, así es, familia de suscriptores, ¿verdad? Pues, si usted nos quiere apoyar con reglas, láminas, pues, tablas para que doña Elvira, pues, pueda ir a hacer su media agua, se lo vamos a agradecer de todo corazón, familia de suscriptores. Usted se puede comunicar al 4159-2705 y poder ayudar, ¿verdad?, a esta madre que está sufriendo, ha sufrido mucho, ¿verdad? Ustedes conocieron su historia, que vende tortillas, sale chuchitos, tamalitos, hasta le hace comida a los albañiles, y hasta incluso me estaban comentando también de que los bomberos voluntarios le regalaron una azucamita a usted, ¿verdad? Ajá. ¿Le regalaron una azucama a usted? Sí. Ah, bueno. ¿Siempre de segunda también? Sí, de segunda, pero a cambio de que dormir en esa tabla que está ahí fue porque no tiene colchón. Ah, bueno. Sí, esa camita está ahí, pero eso a mi hijo lo va a sacar así por abono, pues, por abono, pues, cuesta, pero... Correcto. Él es joven, no se va a quedar a dormir también ahí en esa camita. Correcto. Entonces, él sacó por abono eso, o sea, incluso esos sillones que tenemos también, una me regaló dos Sebastián, que tampoco ya no está tan bueno, pero ahí está tan siquiera para sentar, ese me la regaló dos Sebastián. Ah, bueno. Ajá. Bueno, doña Elvira, entonces estamos llegando a la parte final de este video. Entonces, de parte del canal de Güero Chispudos, le voy a dejar 50 quetzales para que usted pueda comprar su azúcar, su café, o pueda comprarla su libre de pollo y poder tener cena o pueda tener su almuerzo, ¿verdad? Ajá. Y para que usted no venda sus pollitos, entonces yo le voy a dejar 50 quetzales a usted, que este va con mucho amor, con mucho cariño, y pues con esto vamos a abrir el caso y primeramente Dios, vamos a confiar en Dios. Sí, confío en Dios, que Dios va a abrir esas puertas y va a tocar esos corazones, pues, esas personas. Bueno, doña Elvira, aquí hay 50 quetzales de parte del canal y espero, pues, que les sirva para comprar su alimento, ¿verdad? Que Dios lo bendiga a usted y espero en Dios, pues, de que Dios le siga bendiciendo a usted para seguir ayudando a las personas. Gracias. Que lo necesitamos, pues, porque en realidad sí lo necesitamos. Gracias, madre. Entonces, le agradezco mucho y confío en Dios de que sí me van a responder. Primeramente Dios, así es, eso se tiene que decir. Yo confío que sí me van a ayudar y así va a ser, ¿verdad? Así es, por fe todo es posible. Correcto. Entonces, así es, familias y suscriptores, como hemos llegado a la parte final de otro video más, éxitos y bendiciones, nos vemos para el siguiente. Dios y Elvira. Adiós. Gracias.